Que triste me encuentro Pues no hay yo que hacer Pensando en la ingrata Que mujer tan cruel Cuando mal la quise Con otro se fue Pero ahí con el tiempo Tendrá que volver Me dejó por otro Pues que le di hacer Ya me platicaron Que era don aquel Que tiene sus besos Ni modo mujer Tú buscas la lana No sabes qué Hoy tienes a ese hombre Pues que le di hacer Con mucho dinero Lo pueden barrer Pero en este mundo Comprende mujer Las torres muy altas Se pueden caer Por mí no hay cuidado Yo me aguantaré Porque en este mundo Solito llegué Tú ya me dejaste No tiene ni qué Lo que es el dinero Me convenceré Lo que es el dinero Gracias.